El camuflaje es, sin lugar a dudas, una de las habilidades más desarrolladas en el mundo animal. Tanto vertebrados como invertebrados hacen uso de la técnica del camuflaje para pasar desapercibidos y confundirse con el entorno en el que habitan, ya sean troncos de árboles, hojas y ramas de intenso verdor, piedras y rocas, así como extensas capas de nieve o incluso fondos oceánicos y arrecifes coralinos. Los animales son capaces de camuflarse, muchos de ellos lo hacen para pasar inadvertidos entre sus principales depredadores y conseguir así un mayor éxito de supervivencia, mientras que otros animales usan el camuflaje en el sentido contrario para poder acercarse sin ser vistos por sus presas y entonces atacarlas. Número 1. Pulpos de anillos azules. Muchos cefalópodos, moluscos que presentan sus extremidades unidas a la cabeza, son capaces de camuflarse de manera asombrosa con el medio en el que habitan. Diversas especies, todas ellas extremadamente venenosas y expertas de camuflaje, se distribuyen en las aguas del océano pacífico. Su piel es amarillenta y pasan completamente desapercibidos entre rocas y fondos oceánicos hasta que se sienten atacados al entrar en contacto con otro animal. Entonces cambian de color rápidamente y exhiben sus brillantes anillos azules. Este intenso color se debe a la presencia de ciertas bacterias tóxicas, las cuales liberan un poderoso veneno capaz de matar hasta 26 personas en pocos minutos. Número 2. Gecko con la de hoja satánico. El sorprendente gecko con la de hoja satánico, Uroplatus fantasticus, es una especie arbórea de los bosques tropicales de Málagascar, perteneciente al suborden la Sertilia y están emparentados con lagartos, iguanas y camaleones, estos últimos reconocidos mundialmente como los reyes del camuflaje. Aunque el gecko con la de hoja satánico no se queda tan poco atrás en cuanto a sus técnicas de camuflaje, de los más sofisticados dentro del mundo de los reptiles. Presenta una cola aplanada, cuya apariencia se asemeja a la de una hoja en descomposición, esto le permite un óptimo camuflaje entre las hojarascas de los árboles entre las que vive. Número 3. Dragón de mar foliáceo. Entre la increíble variedad de peces que se camuflan en mares y océanos de todo el mundo, el dragón de mar foliáceo es uno de los más llamativos, perteneciente a la misma familia que los caballitos de mar. El dragón de mar foliáceo se caracteriza por la presencia en todo su cuerpo de extrañas y largas prolongaciones que usa, a modo de aletas, para su propulsión y desplazamiento entre las aguas del sureste de Australia en las que habita. Estas aletas tienen aspecto de hoja y son prácticamente transparentes, lo cual le garantiza un perfecto camuflaje y apariencia de alga flotante. Número 4. Zorro polar ártico. El camuflaje estacional del zorro polar ártico resulta realmente asombroso. Esta especie, emparentada con los lobos y demás cánidos salvajes, habita a lo largo y ancho del bioma terrestre de tundras, ubicadas en Norteamérica y Eurasia. Durante los meses de invierno, a unos menos 50 grados, el zorro polar ártico cuenta con un pelaje espeso y blando que le permite sobrevivir a las bajas temperaturas, así como pasar desapercibido ante sus presas y lograr acercarse a ellas, caminando sobre el hielo y la nieve que le rodea. En cambio, al llegar la primavera, su pelaje cambia drásticamente de color, contando con una coloración pardo-grisácea y menor densidad de pelo, camuflándose con las paraderas de matorrales que persisten durante el verano y el inicio del otoño. Número 5. Mantis orquídea rosada. La majestuosa mantis orquídea rosada es uno de los insectos más sorprendentes de la naturaleza. Cuesta creer cómo es capaz de camuflarse por completo con las orquídeas de las regiones húmedas y cálidas de las selvas del sudeste asiático en la que habita. Sus patas y demás segmentos de su anatomía cuentan con los mismos colores que con los pétalos de la orquídea. Es realmente asombroso cómo llega a pasar desapercibida y la capacidad para mantenerse sin realizar ningún tipo de movimiento, esperando sin prisas la visita de algún despistado polinizador que caiga entre sus patas. Número 6. Mariposa del abedul. La capacidad de camuflaje de la mariposa del abedul ha sido estudiada desde hace años, debido al proceso de evolución y adaptación al medio que ha ido sufriendo. Antes de la revolución industrial, las mariposas de esta especie eran de color blanquecino, lo cual le permitía un óptimo camuflaje con las cortezas de las abedules en las que se protegía de sus predadores. Más tarde, debido a la polución y emisión de polvo de carbón que llegaba hasta los bosques de abedules de Inglaterra en las que las mariposas habitaban, éstas fueron evolucionando poco a poco hasta conseguir que sus alas constasen ahora con un color más oscuro para poder seguir camuflándose con la corteza del tronco de los abedules, ennegrecidos ahora por la contaminación industrial. Número 7. Sapo o jacornudo. Se caracteriza por la presencia de una morfología corporal amorfa, con cabeza grande, hocico puntiagudo, pequeñas manchas oscuras en contraste con la coloración de su cuerpo y las proyecciones ubicadas en cada uno de sus párpados. Se trata de una especie de rana grande que alcanza longitudes de rostro coloaca de 100 a 120 milímetros. Los machos son menores que las hembras llegando a alcanzar sólo la mitad del tamaño de éstas. Cuentan con una coloración dorsal verdosa, amarronada o gris, según la zona donde habite, que se va oscureciendo lateralmente y que les permite camuflarse perfectamente en las hojarascas sobre el suelo de la selva, aunque en periodo reproductivo los machos y sus continuos sonidos para atraer a las hembras les hacen más vulnerable frente a sus depredadores. Número 8. Insectos palo y hoja. Además de aquellos que se asemejan a los palos o ramías, que son en general ápteros, es decir, sin alas, entre los fazmidos también hay una cantidad importante de especies con alas desarrolladas y cuya forma corporal se confunde con hojas. Por lo mismo, conocidos como insectos hoja, dada la diversidad de especies con forma de palo u hoja. Muchos se refieren a este orden de insectos como el de los reyes de camuflaje. Plasmida es un nombre derivado de una palabra de origen griego. En latín es phasma, que significa aparición, espíritu o fantasma. Seguramente por la sorpresa que ocasiona al ser humano al ver de pronto, al moverse, a estos insectos que están perfectamente camuflados entre las ramas de árboles o arbustos. Número 9. Podargo australiano. También conocido como podargo castaño o podargo papú. Es una especie de ave caprimulgiforme de la familia podargidae, nativa de Australia y Tasmania. Son aves robustas y cabezonas, a menudo confundidas con los búhos debido a sus hábitos nocturnos y coloración similar. Número 10. Caballito de mar pigmeo. Los caballitos de mar pigmeo son frágiles y pequeños. En promedio, tienden a medir un centímetro de largo desde la nariz hasta la cola, lo que significa que al nadar acurrucados parecen aún más pequeños. Sin embargo, su pequeñez se convierte en una ventaja cuando se combina con su asombrosa capacidad de disfrazarse como pedazos de coral. Asimismo, los caballitos de mar pigmeos se encuentran en corales anaranjados o púrpuras brillantes, mezclándose y evitando el aviso de los depredadores. Los animales pasan toda su vida en un abanico de abanicos de mar y, como era de esperar, están muy bien camuflados. Tanto es así que después de que esta especie fue descubierta en la década de 1960 hubo una larga pausa.